Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Frijolitos y comenzamos a llenar nuestras tortillas. Estas tortillitas son bien delicadas, te cuento. Sí, se quiebran con la mirada, señora, así que tengan cuidado. Háganlo muy suavecito. Vamos a poner esta otra. Este desayuno a mí me encanta, te cuento. A mí también. Yo sé, mi muñeca, por algo estás aquí ayudándome, me fascina. Ok, tenemos por ahí nuestra tortilla, frijolitos, pongámosle unos huevitos encima. ¿Qué tal si le ponemos un jamoncito Cainza? ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Rino, rino! Aquí se le está haciendo agua a la boca. ¿Qué tal si le ponemos un poquito de nuestra salsita? Que al final del día tuve que hacer un poco más, te cuento. Claro chef, aquí la patrulla es grande. La patrulla es Pau Patrol, es grande aquí. Patrulla de cachorros, dicen por ahí. ¿Y qué tal si le ponemos un poquito de cremita? ¿Qué decís vos? Me encanta, a mí la crema me encanta. Pongámosle un poquito de cremita. ¿Y qué tal si le ponemos un poquito de colandito fresco también? Eso es el toque maestro, Michelle. Sí, vamos a un corte mientras nosotros quedamos comenzando justo a ver si nos voy a invitar otro día a desayunar, mientras yo hago más desayunos también por aquí. Por favor, Michelle. Ya volvemos, ya volvemos. Ya venimos. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.